Voy a saliendo, como en la tarde se vaya presentando. Las cosas dicen que es la suerte. Ayer me dice mi hermano, un buen ganadero. Dijo que es la suerte. Y dice que debe tener cuidado hasta el más mínimo detalle. Y bueno, pues de momento está cuidado, está hecho todo. Me casé hace cinco años, es hija de un matado del toro. Y la familia creo que es de las cosas más importantes. Yo creo que mi esposa es una persona que toda la vida ha luchado y ha tenido integridad. No igual que ahorita, pero con esos temas, con las ilusiones, con los sueños. Con, a veces, la dureza del cloreo que vivió desde niña. Y bueno, al final ella, pues ha habido muchas veces que ha sacado a la familia adelante. Y de una u otra manera me ha cobrado para que siga mi sueño. Y el domingo 26, que nos hace favor aquí en Matador Acompañanos, se presenta con Sebastián Castela y con José Lito Adame, con toros de La Mora. Es importante comentarles, como ustedes ya saben, el gran triunfo que obtuvo en dos corridas en la plaza. Espero que sea una gran tarde de toros. El cartel me gustó muchísimo. La corrida, bueno, la escogimos con especial mimo. Y, pues bueno, esperamos que sea una gran tarde de toros. Esta afición siempre hemos tenido mucha y muy buena suerte. Ojalá que este próximo domingo podamos dar una gran tarde de toros. ¿Cómo se visualiza precisamente en esa tarde? ¿Qué es lo que va a poder ver la gente de José Lito Adame aquí en Matador? Bueno, a lo largo de la vida como tolero he tenido muchas sensaciones y muchos sentimientos. Y, pues bueno, pues la sensación y el sentimiento que tengo ahora es muy especial. Porque he podido vivir de manera distinta, de manera intensa. Y me siento en un momento muy pleno donde he podido expresar muchísimas cosas.